El puerto de Veracruz es líder en el manejo de carga automotriz en todo el sistema portuario de nuestro país. Se consolida como el recinto con mayor experiencia en esta maniobra, mejor conectividad y constante modernización de la infraestructura dedicada. Sin embargo, México forma parte de un contexto económico mundial que se ha visto afectado en cierto grado por los sucesos ocurridos en China a finales del año pasado. Debido al impacto de prolongados conflictos comerciales y la alarmante situación del coronavirus 2019 o COVID-19, la economía global ha experimentado un declive radical siendo su más bajo en los últimos 10 años. Para México no ha sido sencillo, pero tampoco ha cedido ante los golpes económicos mundiales y frente a la contingencia. Ante lo anterior, el puerto de Veracruz se mantiene firme en estas diversidades. México exportó productos por 33.653 millones de dólares en enero, un aumento del 3.2% interanual. Esto lo informó el viernes pasado el Inegi. Los envíos fueron impulsados por las exportaciones petroleras con un alza de 13.7% y las automotrices con un avance del 9.5% a tasas anuales. Se estima que en los siguientes tres meses las importaciones se vean afectadas por el brote de COVID-19, ya que el descenso de la demanda y la interrupción de la oferta que están sufriendo numerosos sectores industriales tiende a incrementar la incertidumbre en torno a la economía mundial. Pero recordemos que 8 de cada 10 mercancías se movilizan por buques, siendo una de nuestras ventajas competitivas el manejo de distintas y muy variadas cargas en el recinto portuario en Veracruz. Es primordial señalar que, ante las adversidades, continuamos siendo líderes en el manejo de carga automotriz entre otros rubros. De esta manera, durante los últimos seis años, contabilizando solo el mes de enero de cada año, el manejo de la carga automotriz ha aumentado un 36.3% por unidad y un 43.6% en términos de toneladas. No cabe duda que la industria automotriz es importante para la economía mexicana, impulsando el crecimiento del puerto de Veracruz, beneficiando con mayor empleo y bienestar a las familias veracruzanas. Api Veracruz, creciendo juntos hacia el futuro. Veracruz, el puerto más importante de México.